Se graba el siguiente corrido, envidias y traiciones, los de la B, ¡Jálese mi viejo! Con Juan Edgar, puro sonido Irving El envidio se envene en el pan, le come y no lo digo, yo lo digo un viejo sabio Las amistades que se dicen ser se van cuando no tienen nada, resultan ser sapos Mal vale solo que andar mal acompañado, nada me cuentan de todo ya me ha pasado Te tiras tortillas al perro que ves flat, al final te terminas mordiendo la mano Moneda de dos caras que depende quien tire el volado Las envidias y las traiciones se ven claras cuando ven futuro en el que menos tiene Ven que va saliendo del hoyo y se te cuelgan de los pies para que contigo lo lleves Una amistad de verdad habla mal de ti en tu cara y te defiende a tus espaldas Los buenas acciones se demuestran con hecho, no solo a base de palabras Chico, ni sin chingar a nadie porque luego llega el karma Chico, ni sin chingar a nadie porque luego llega el karma Siempre al frente, haciendo crecer el trabajo me dobló Por los que extraño también lloran los valientes Lo que yo tengo nadie me lo ha regalado Sus sacrificios y trabajo me ha costado Yo no soy menos, no soy mine, estoy a un lado Siempre derecho por lo que me he navegado Por el viejo fui forjado y por el don que Dios me ha dado Viro al cielo y agradezco por las tantas bendiciones No sé si me lo merezco Pero para ser honestos me distingue ser honrado Y siempre ayudar a los nuestros Se vienen tiempos mejores mi chaval Los rencores no son buenos ni son malos Simplemente me acuerdo de mi pasado Pasados de verga algunos se portaron Hacer bien sin mirar a quienes la clave está comprobado Hoy quedamos con este corrido Vídeos y traiciones No se la ve Vamos conservando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!